Y gargolillos, que es lo que es tapá, tapá, tapá. Aquí estoy en mi cuarto, ya me iba a acostar. Terminé de hacer una visita por Facebook. Y dije, ay, me voy a mover para YouTube. Dijeron, vámonos para YouTube, mami son ya. Miren, un rabito. Esto es lo más largo que me voy a dejar el pedo. No, me gusta mi pelo corto. Go to your bed, mami. Go to your bed. Un sueñito. Un beso y tú con sueñito. Gracias, Paola, por amarme. Qué bella. Te amo también, belleza. Hola, Gloria. Hola, Goliath. Pues Paola me fue bien. Ahorita mismo terminé de trabajar. Aquí estoy. Santita Peguero estaba conmigo en Facebook ahora mismo y me dice, aquí estoy. Y yo que me hice un rabo. Galgolitas, me hacían falta desde Guánica una gálgola. Hola, Miguel. Edwin, llegaste. Edwin, por aquí puedes estar. Buenas noches, Edgar. Hola, Gualesca. Bendiciones para ti también. Ah, un TikTok no me deja hacer live, no. Tan chévere que le ha pasado. Oye, pero es que me tiraron la mala bien, bien tirada, pero bien tirada. O sea, permanentemente no puedo hacer live. Puedo estar de invitada en otros lives, pero yo desde mi página no puedo hacer live. No entiendo el por qué. Ay, pero ya, mierda. Me hackearon Facebook con 600. O sea, me hackearon Instagram. Me bloquearon de hacer live en TikTok. What the fuck? La gente, yo no me meto con nadie. Todo el mundo jodiendo con la vieja esta. Si yo estoy tan vieja y tan pellejuga y tan... ¿Por qué se intimidan? ¿Por qué no me dejan ser feliz haciendo mis lives? ¿Por qué se ponen changuitas y changuitos y me reportan? ¿Por qué? ¿Por qué quisieras ser como yo y no te atreves? Bendito. Bendito. Porque yo no tengo explicación. Yo no tengo una explicación con sentido que yo te pueda decir. Pues mira, este... La calle bien caga. Porque cuando pasó lo de... Los sueñitos. Cuando pasó lo de... Lo de... El bloqueo de TikTok. Yo tenía una pañama de manga larga y una pañama de pantalón largo. O sea, papá hasta la saciedad. Ah, bueno, que si aquellos estos siempre están así, pues... La madre naturaleza, Dios que me hizo así. Y de momento, boom, bloquea permanentemente. Pero, bueno, ni modo. Hay a cada cual con su conciencia. Miren. Les voy a contar para los que no estaban por Facebook ahora en el live. Que by the way, cabrones, síganme en mi fanpage nuevo. Perdón. Síganme en mi nuevo fanpage. Mami Sonja con M mayúscula. Todos juntitos. Mami con M mayúscula Sonja. Y si se me ven las venas y la celulita y la mierda, pues esta es la que hay. Cumplo 61 años el mes que viene, que empieza pasado mañana. Pues quería contarles que voy a agradecerle a toda la gente que durante el fin de semana y desde el jueves conocí, me encontré en la calle, vacilamos, sandunguíamos, perreamos, jodimos, no grabamos videos. Yo tenía una notita bien rica, bien chula, bien chévere. Yo soy así. Y me pasé pegada con la canción de Atrás no se espera el asiento, soy una aventura cuando te desnudas. La de los desesperados de Raúl Alejandro. Con esa me pasé yo todo el weekend dondequiera que entraba y decidí que este año yo iba a estar saliendo sola. Que ya yo lloré dos días y me levanté. Y que el 2023, el hashtag mío es 2023, huele rico, porque yo quiero que huela rico, porque yo voy a provocar que las cosas bonitas pasen. Porque así mismo como a veces me meto en lío provocando que pasen cosas no bonitas, pues el mes se acaba ya, estamos a 31, ¿verdad? Ya pasaron las 12 de la noche y yo he hecho de enero un mes cabrón. Yo he conocido gente o me he cruzado con mucha gente nueva y la he pasado cabrón. Unas aventuras cabronas de vacilar, unos vacilones hijos de puta. Y como la gente quiere a uno, por como uno es, porque yo me puedo dar guille de que yo sí soy real hasta la muerte, baby. No me jodas porque te voy a meter cuatro galletas, eso sí, pendeja, no soy. Pero que yo soy cool. Y decidí que este año yo iba a salir sola. Y donde me parara o me sentara, en un bar, donde sea, yo iba a hacer amistades nuevas y me he dedicado a eso. Y sentada en barritas, he conocido tanta gente chula. Matrimonio, jóvenes, matrimonio jóvenes, matrimonio más o menos, matrimonio bien adulto. Mujeres solas, de todas las edades, chamaquitas que me quieren, de mi edad o más jóvenes, cincuentonas que me adoran. Los nenes jovencitos otra vez detrás. Como si la perra estuviese en celo. Pero no, no, o sea, no es que estoy volviendo a ser cúbar. Pero vacilo, vacilo y la paso bien. Caballeros mayores también, muy chulitos ellos. Tengo de todo. Ahora sí que tengo, mira, para jaltarme bien chévere. Y esa es la que hay. La vida es una. Los problemas llegan solos. Las situaciones difíciles se presentan. Entonces, pues, ¿qué yo voy a hacer? Provocar que me pasen mejores cosas. Provocar que los momentos que yo pase sean más los buenos que los malos. Y eso lo provocas tú, lo atraes tú, con quien hablas, dónde te metes, cuán cool eres con la gente. Provocando, provocando que se den situaciones súper churas. Chévere, viene el moño, qué largo. Pero no me voy a dejar el pelo largo. No se hagan diluciones. Que me quedo cortita. Me quedo cortita porque me gusta, me es cómodo. Y yo con el pelo corto no pensaba que me iba a sentir dulce, sexy, sensual. Y me siento, lo sé llevar, todo está en la actitud. La actitud cuenta pa' puntos. Así que ni extensiones ni melenas. Mi chispo es rabo. Pues sí, voy por la vida ahora. Provocando que me pasen cosas chéveres. Hablando con la gente, saliendo sola. No te conozco, pero te saludo. Hola, buenas noches. Te he ocupado el asiento. Ay, yo lo veo vacío. ¡Ja, ja! Ramón te atiende. Y me he dado con mucha juventud. Bien chulita las nenas y los nenes. Y muchos adultos bien chulos también. Y muchos caballeros bien chulitos también que me han presentado a sus parejas y a sus esposas. A mí no me gusta lo ajeno. Yo no soy hija de lo ajeno. No me gusta hacer lo que no me gustaría que me hicieran a mí. Así que yo lo establezco desde un principio. Yo creo que cuando tú estableces las leyes del juego, todo el mundo la pasa bien. Yo vacilo, jodo, me doy el palo, cojo mi notita así chilax, pero no le faltó el respeto a ninguna mujer. Porque a mí no me gustaría que nadie viniera a joder con mi macho, porque yo le rompo la cara a quien sea. Así que mire, esa es la que hay para que te dejarte. Otro tema para hablar. A los últimos que conocí anoche, dos parejitas chulísimas del sector Lavarra, acá en Caguas. Nos vamos a estar viendo pronto. Hay un vacilón planificado para pasar la superchilax. La gente obviamente de la cabaña. Ya yo soy ahí local full y ahí yo subo y bajo. Compro la cervecita y vengo para acá y sigo haciendo mis cosas. Pero la pareja, las dos parejitas que conocí anoche, en la cabaña, que son del sector Lavarra, que tiene negocio también allá para... Ay, qué rico cuando siento que tengo el sueñito. Para allá por el... Ay, carajo. Por el cementerio, por el memorial. ¿Memorial es que se llama eso? Porín que es memorial o algo así. Así que nos quedamos con los números. Voy a continuar el vacilóncito de anoche que fue, mira. Así que si me ves por ahí, que también hice un jangueíto con mi vecina. Yo llegué, chequeé a Model, todo estaba bien, la acosté. Se me quedó algo en la Tucson, salí a buscarlo y me encontré con mi vecina. Con la lengua para y la pata para. Y era temprano, iban a ser las once. Y yo me había quedado como con ganas también. Un, tres, le dije a la viejita. Me quedo loca, pero me crucé con la vecina y tiene la pata alza igual que yo y la lengua para. Aquí se quitita. Jodimos. Jodimos. Los negocitos de cagua. Qué rico se pone, la vergüenza y todo eso. No hay que ir para San Juan. Usted búsquese los chinchorritos y las barritas cerca de su casa. Digo, es que hay que ir para San Juan, chévere. No es que no vayan a San Juan. Pero el ambiente lo hace uno. El ambiente lo hace uno. Otro tema. Otro tema importante. El OnlyFan. Que me están preguntando que para cuándo. Por eso está la vuelta en la esquina. Lo que pasa es que la gente piensa que yo vengo con cosas a niveles pornográficos jamás. Yo estoy vieja para eso. Pero vengo con un contenido de lo más interesante. Imagínense ustedes. Si la panocha se me soltó. La pájara perúa. Se soltó por ahí. Y no era en el OnlyFan. Pues no, eso no va a suceder. Pero traigo un contenido interesante. Estoy dando la vuelta a ese asunto. Cuestión de anunciarles. Ay, Dios mío. Si oye. Ay, bien. Anunciarles el. Aquí. Anunciarles el. La fecha de estreno. También hoy llamé a mi director musical. A uno de ellos. De la bachatera. La asesina de la bachata. Dije, ¿sabes qué? Quiero hacer un ensayo. Quiero hacer un ensayo. Búscate los músicos. Vamos a bachatear. Vamos a hacer un ensayito. Y vamos para la calle a desafinar un rato. Porque yo tengo un público que le gusta mi desafinación. Yo tengo un público que le gusta mi desafinación. Así que. Muchas cositas pasando. Déjenme leer los comments. Por aquí. Jessica La Galgola está por aquí, mi amor. Miguelito. Ángel Cruz-Grizavi. Desde Guánica, con cariño. Buenas noches, Edgar. O Alexka dice, hola, mami Sonia. Buenas noches. Dios te bendiga y te acompañe. Gracias, mi amor. Igualmente. No, en TikTok pueden ver mis videos, pero no hay live. Goliath dice, tú eres muy linda y sexy. Y estoy contento de verte aquí. Gracias, mi amor. Gracias. Edgar está apuntado para el OnlyFan. La doñita más codiciada, dice Brian. Mi Delma. Delma, que estás despierta. Eres gálgola. Mi Delma, mamá. Delma es una de mis clientes de vida divina. Delma está pasada. Delma lleva conmigo un año. Y ha bajado 111 libras. Y la meta de este año es en este año bajar 80 más. Mi Delma, bella. Jamás pensé que ibas a estar conectada por aquí, mi amor. Besote. Ay, Dios mío, me tengo que peinar las arañas. Qué más está por aquí. Eric dice que me ama. Eric dice que me ama. Cuando vamos para él, para el metaverso. ¿Qué es el metaverso, mi amor? Gracias, Luis. Modera está estable. Viejo es el viento y sopla. Sí, OnlyFans 2023, Eric. Eso va. Candelario, no tengo el 12 de febrero disponible. Febrero lo tengo full. Como que cumplo años. Cumplo años y no quiero compromisos de nada porque voy a estar bien activa. Por ahí, donde quiera me van a ver. Yo no me siento vieja. Cumplo 61. Sé que soy ya una señora mayor. Pero con una actitud bien cool. ¿Cuál es el problema con eso? No tienen problema, pues. Candelario no pudo el 12 de febrero, mi amor. Gracias, Miguel. Gracias, Eric. Ay, verdad, Delma. Esta semana tú no duermes. Se le casa la hija. A mi Delma amada. Delma está de nervios. Y de ultimando detalle. Lo sé, mi reina, ¿verdad? Eric dice, tengo el banco ready para tu only sin frenos. Eric, en serio. Qué bello, papá. Jessica, te amo también. La gente de Laja, un beso. Gracias por quererme. Dice Franklin que soy su amor platónico desde que me vio hace años. En una entrevista con Molusco. Ah, esas son bien a fuego. Saludos desde Panamá. Dominicano en Panamá. Amo Panamá y amo la República Dominicana. Una de mis grandes líderes de vida divina es panameña. Y estoy planificando ver si no voy este año a Panamá. Voy el año que viene. Porque no voy a 100 años y adoro Panamá. Ay, me pica el piercing. Así que, Franklin, un abrazo, mi amor. Me sigues en todas las cuentas. Estás en mi fanpage nuevo de Facebook que me hackearon. Mamí son ya con M mayúscula, mi amor. Búscame. No parezco esa edad, pero es la que cumplo. Pareces de 42. Pues yo me siento de 50, de 10 menos. Ok, Edwin, gracias, mi amor, Candelario. Tú siempre píllame por las redes y recuérdamelo, ¿ok? Que yo soy un despiste, mi cielo. Y para que me vean en los famosos TV, el canal de Eric, de Ericton, de Edwin Candelario. Búscanlo y suscríbanse para cuando yo vaya a estar por ahí que me vean. Los famosos TV, Eric Candelario. Yo me siento de 40, Eric. Yo me comparo con mis 40 y me siento cabronamente de 40. Sí, Jan, soy una doña. Papá, son 60. Erick, me queda bombón. Texto no tengo. Bombón, sí. Apúntate ahí el email y me escribe. Me pones un número de teléfono. Angel, de Ángel. Angel Warrior González. A gmail.com. A ver si lo puedo poner por aquí. Porque necesiten para Vida Divina. No puedo poner por aquí. Te damos la bienvenida, no sé qué es esto. Al chat en vivo. Recuerda proteger tu privacidad y satisfacer. Claro, necesito que me sigan, por gente, me sigan reportando, no sé por qué. Angel Warrior González, Angel de Ángel Warrior de Guerrero, Warrior es W-A-R-R-I-D.O-R, AngelWarriorGonzález a gmail.com, mi amor. Por aquí está Xavi, un beso. Saluditos, mami, son ya desde USA. Coño, no quieres que sepamos, Luis, dónde vive? USA, con 50 estados. Pero un besito, mi amor. Rey, ¿qué es eso de bollo, bollo, bollo? Si esto cuando se ha salido, eso ha sido, mira, han tenido leche. De verlo en todo su esplendor, con pelo y sin pelo. Igual las boobies, pues, salen. Sé que no te acuerdas de mí, pero cantaba en Telemundo cuando bailabas. Si no me equivoco, en salsa sábado en la noche. Ay, Jan, no te recuerdo. No te recuerdo, papá. ¿Qué es esto, Erick Ramos? ¿Qué es esto, Erick? Dos dólares. Erick me ama. Gracias, mi amor. ¿Qué me están donando? Son, ya tengo 32 y soy gay, pero por ti me vuelvo straight. Mr. Funkadelic. Mira, Funkadelic, tú quieres saber una cosa. Yo no sé qué tiene esta doña, pero yo despierto instintos carnales en la gente gay. Se me pegan los chicos a decirme, mamá, por ti. Yo me pongo straight por un par de horas y la pasamos yo. ¿Qué es esto? Así que, bueno. Pues, mi amor, si te provoco eso, qué rico. Una doñita como yo, ¿verdad? Y tienes 32 años. Mira eso. Que por aquí están enviando dinero. No entiendo. ¿Y desde cuándo eso se hace por aquí? Si yo tengo YouTube hace tiempo y no. No, no había pasado. Te amo más que a mi mujer, pero Erick, no. Erick, cógelo suave, papi. No me puedes amar más que a tu mujer. Porque ella es tu esposa. Y yo simplemente estoy por aquí entreteniéndome un rato y entreteniéndolos a ustedes. No puedes decirme eso. Yo soy mujer y no me gustaría que una pareja mía le dijera a una mujer que la ama más que a mí. No, loco, loco. Tú no te emociones tanto, papi. Son ya que te pongan a hacer terapias de conversión. Ay, Dios mío. Ay, mi amor. Terapias de conversión me ponen a mí. Ay, mi amor. Mira, Black Mamba, el only fan para este mes que viene. Estoy ahí como, ya está, pero estoy como nerviosa, como indecisa, no sé. Total, yo soy como soy así. Y el contenido va a estar interesante. Eso se hace desde hace tiempo, corazón. Pues yo no lo sabía. Para nada. Ah, no sabía. Buenas noches, Benny. En los lives, donar es acto de amor. Oh, ¿really? Acá en YouTube. Ay, coño, gracias. Me hacen sentir linda. O sea, me hacen sentir lindo de aquí, de mis sentimientos, de mis sentimientos que hago así. De mis sentimientos y de mi corazón. Ay, me quieren, gracias. No sabía. Qué cool, qué cool. Con este entre las piernas, ¿verdad? Porque, pues, así yo duermo. Con, con, y este es bien suavecito. Este es un cojín. Esto es un, esto es una pelota de cojín. Esto es más que un cojín, es un cojón. Grandote. Y yo tengo de estos dos. Entonces, me gusta ponérmelo así. Y para ver televisión me lo pongo aquí. Aquí tengo el otro. Me pongo cómoda. Pam, pam. Empecé a hacer, ay, espérate la panocha. Empecé a hacer estiramiento otra vez. Porque no podemos perder la flexibilidad. Yo dije que íbamos a hacer este ejercicio este año por aquí, por el canal de YouTube. Ejercicios para personas que no puedan ir a un gimnasio porque tienen limitaciones o alguna condición de salud. Porque no todo es echar músculo. Digo, yo quiero tonificar. Yo voy a hacer mi ejercicio para tonificar. Pero quiero ayudar a otras personas, ¿verdad? Que tienen sus condiciones de salud y sus limitaciones a que por lo menos, mira, estiremos, estiremos y estiremos. Y estiremos por aquí, estiremos por acá. Lo estiremos todo. ¿Quién está por aquí? El OnlyFans tiene que estar pendiente porque yo lo voy a anunciar. Valesca, ¿me quieres? Valesca Colombre, ¿qué es esto de verdad? Están monetizando en YouTube. Eso es dinero para mí. Papá Dios, ¿qué es esto? Dile a la persona que maneja tus cuentas que te ponga al día y que se oriente. Bueno, ¿qué ahora mismo soy yo? Bueno, sí, tengo un muchacho, ¿verdad? De hace poco. Pero no maneja YouTube. Pero sí voy a ver igual. Gracias, Valesca Hermosa. Por tu amor. Eric. Ella sabe que... Eric me dice que su esposa sabe que yo soy su amor platónico. Y a ella no le molesta. Ok. Fine. Si ella lo sabe, pues a mí no me molesta tampoco. Pero así, de otra forma, me está... Rey Rosario. Oh my God. Rey. Gracias, mi amor. Gracias, Eric. Gracias, Valesca. ¿En serio? Yo estoy hoy sorprendida. Con este live. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo es, Rey! Gracias, mi amor. Gracias por tu amor demostrado, ¿verdad? Ay, yo estoy... No. Yo estoy bruta hoy. Yo estoy brutita. Black Man, va. Que si estoy ready para los videos personalizados, pues de todo eso me tengo que empapar. Porque sí, sé poco. De OnlyFans no sé mucho. ¿Qué? Que esos son videos que privados. Que haga live en Instagram, dice... Danaji. No, ya a esta hora no voy a ir a Instagram. Yo cierro aquí con ustedes ahorita. Ay, Black Mamba. Black Mamba, yo te conozco. Tu nombre me es muy familiar. Mi luz que enciende el muro. ¡Ja, ja! Ay, yo soy así. A mí la iluminación de los cuartos se me hace muy interesante. Sí, la cama grande, la luz. Esta cambia de colores. Y la tengo en ese color que... No me había dado cuenta, ¿verdad? Pero parece como... Ay, me duele la espalda baja. Está llorándolo de mi nietecita. ¿Qué fue? ¿Qué fue, mi amor? ¿Tú las estás despacharando, Bonnie? ¿Tú estás despacharando a tus niñas? Chica, no. Espérate. Caramba. ¿Por qué haces eso? Pórtate bien con tus nenas. Tú no habías hecho eso. Pórtese bien. Pórtese bien con las nenas, ¿ok? Good girl. Miren. Mis youtuberos, si no habían visto, yo estoy paría. Yo tengo tres nenas. Esta se llama Carmela. Esta se llama Reina Victoria. Y esta es Azucena. Hija de mi niña bonita. Esta Carmela, esto es una jiribilla. Esta es una jiribilla. Vamos a virarla para acá. Ay, Dios mío, mírenme. Mírenme qué belleza soy. Ay, mis niñas hermosas. Ya, mi amor, ya. Ya, ya. Cariño de abuelita. Miren qué belleza. Se queda dormida. ¿Qué fue, mi amor? Ay, sí. ¿Qué fue? Delma, sé que estás esperando los ejercicios, mi amor. Sí. ¿Qué fue? Que fue, vayase ahí. Tengo más información de cómo puedes sacar todo el dinero. Esa información me la puede enviar a mi e-mail. Goliath Newborn. Angel de Ángel Warrior de Guerrera, todos juntos. Angel Warrior González. González con Z. Llegué aquí a la luz. Llegué a la luz. Es que les gustó. Ay, el cual es la luz. Es que me lo entiendo. Wow. Angel Warrior González a gmail.com. Warrior se escribe W-A-R-R-I-D punto O-R. Angel Warrior González a gmail.com. Ahí me puedes enviar la información. La leo. Y chequeo de lo que me estás hablando. Porque yo, pues, tengo redes. No estoy monetizándolas como tal, ¿verdad? Pero por lo que veo. Y he visto aquí hoy. Ahí hay 42 dólares que... Hablaré para averiguar algo que es mi modo. Pero se les agradece. Que no muevas las de calle ahí. Te pones mal. Delma, te están saludando por aquí. Ven y dice, hola, Delma. Delma está esperando para hacer ejercicio. Eso es así. Tienes que salgas de tu serrebolú de la boda. Ahí te voy a dejar la página con los pasos de cómo... Ay, Goliath, gracias, mi amor. Gracias. ¿No sabes cuánto te agradezco? Si de verdad lo que me estás enviando es un link que yo puedo abrir y no me van a hackear más. Porque ya yo no abro nada. O sea, yo no sé ni qué abrir, ni qué no abrir, que no sean las piernas. Y no las estoy ni abriendo. Están cerradas. Las abro corazón ya. Cuando juego conmigo. Ok, gracias. Gracias, Goliath, de verdad. Si me enviaste eso. Gracias, gracias, gracias. Claro, Sonja. Aquí puedes con el super chat. Carmen Liliana. Es que no sabía lo que era el super chat. ¿Qué es el super chat? Black Mamba quiere ver los bailes en OnlyFans. Con esta luz es que yo me grabo ahí unos bailecitos de los más chévere. Y me vine. Se me perdió la boca. Ay, me mojé. Los bailecitos de OnlyFans. Yo creo que vamos a estar bien creativos por esa página. Ahora tengo las que estamos mojadas. Bueno, mis amores. Pregunta el número que tiene en tu... En tu about en YouTube. Puedo enviarte el link para... ¿Cómo sacar el dinero que todos te envían? Pregunta el número que tiene en tu about. ¿Qué es el about de YouTube? Sí, yo sé lo que significa Black Mamba. No, no, no. Gracias, Eric, por verla a explicarme. I know what Black Mamba means. And I know it's really big. And it's dark. Pero yo le estoy preguntando que si yo conozco a Black Mamba. No, yo he conocido varios Black Mambas en mi vida. Hello. A los 60 años. Black Mamba y Little Whiteys también. O sea, de todo un poco. Pero es que me estaba... Ups, perdón. Estaba curioso el nombre. Como si yo conociera a Black Mamba. Pero no sé si es. No sé, no sé. No sé. Ay, mis amores. Bueno, hoy he cogido aquí un cursito. Hoy he cogido aquí un cursito de lo masculito. Pero gracias, Eric, por la explicación. Y Black Mamba es una serpiente también, ¿verdad? Una serpiente. Bien gorda. Claro. No. Va a ser flaquita. Ah, mira. Black Mamba es una serpiente. O el apodo de Kobe. Ay, Dios mío. Sí. No tengo que aprender inglés. Black Mamba. I know how to speak a little bit of English. I can have a conversation with somebody who doesn't speak Spanish. And I am Puerto Rican. And I know how to have a conversation in English. Maybe con el acento mío boricua, pero que se joda. Me doy a entender. Ay, tú eres loco con los perritos, ¿viste? Los míos, qué bello. Goliath. Saludos, Victoria Warden. Saludos a Dart, que está en Florida. Davenport. Estás en Davenport. Pues no estás lejos de mi familia. Yo tengo familia en Hain City. En Davenport tengo amistades. Melbourne. Tampa. No me acuerdo el otro nombre. Tengo mucha familia por allá. Pero gracias, mi amor. Gracias por la invitación. Thank you. Oye, y gracias por la gente que puso esos donativos de amor. Que me han tomado por sorpresa. Erick, Waleska, Rey Rosario. Rey Rosario, lo canceló, se arrepintió. Febrero, que va a salir el olifán. Todavía no sé, Black Mamba. Me pica la lengua. Y por qué me pica la lengua. Y por qué me pica la lengua. Ay, santo. Ay, santo. Me empezó a picar la lengua. Cosa más rara. Gracias, Erick. Por eso no abro nada. No puedo abrir nada, nada, nada. Gracias, Erick. Gracias, mi amor. Goliath, Newborn. La información está toda en inglés. Pero creo que te deja traducir al español. Sí, pero ¿por qué? No quiero estar abriendo links y cosas. Así fue como yo caí con los hackers. Ok. Goliath. ¿Qué es el about? La descripción. La descripción de tu canal de YouTube, de tu página de YouTube. Ese es el about. Que yo no estoy muy al día, puñeta. Y González dice que tiene un frío pelú. Pero que ahora se va a acostar tranquilito. Madre, está bien. Madre, está bien. You can have a conversation in English y español conmigo. Eres super cool. I like that. Guacho. Guacho, are you watching me, guacho? Mira, llegó la New Yorker. I can. El Eduardo que salude es el ex de Marisa Valle. Tú dices, el que está en mi fanpage de Facebook. En el live. Ese mismo. Tan bello, ¿verdad? Y baby, tírame las cartas, a ver qué me dicen. Dice Mr. Funk. Funkadelic. Ok. Goliath Newborn, pues te tengo que buscar. Yo pregunto si ustedes me ayudan. Si es mejor. Yes, I am aquí, dice guacho. Bendiciones, Junior. ¿Tanto tiempo en New Yorker, sí? Hacía tiempo. Linda noche, guacho. Bye. Yo ya casi me voy también. Entonces busco a Goliath Newborn. Newborn. Suena que eres un bebecito. ¿Qué edad tú tienes, Goliath? Tienes como 22, 23 años, me dice aquí mi. Oye, lo que son, ven, ven. Jesús Santiago llegó ahora y está preguntando por el OnlyFan. Ya ahora va febrero. De eso estábamos hablando aquí. Y Beliz. Estás en Colombia. Te fuiste, cabrona. Dios bendiga todo lo que esté pasando por allá. H. Te envío todos mis ángeles. Cabrona con razón, no contestas los mensajes en el Sister's Energy chat, cabrona. Me debes una llamada, dije, puta. Me la debes. Te amo. Me emocioné. Mira que faltan runas y cartas y cosas. Tienes 37, Goliath. Ok. Ok. Sabi dice, yo tengo 29. Eres alto, Goliath. Ok. Relajas y vives en Orlando. Ah, tienes el WhatsApp inactivo. Con razón, cabrona. Pero entonces no puedes textear regular y decir, no me escribas por WhatsApp, ¿verdad? Estás más caliente que el 2022. ¿Llegas el jueves? Perfecto. ¿A qué hora llegas? Tenemos que planificar vernos. Ya, que me has perdido mucho. No nos hemos puesto al diente. Mi sexóloga, mi psicóloga. Ibeli Sintrón, la que nos tira las runas, las cartas, la que yo me junto con ella y nos amamos. La que su hijo Erick es mi sobrino. Ambé, llamame. Pero si tú me habías hablado más o menos. Gracias a ti, Goliath. Gracias. Hola, Rodrigo. Un abrazo. Dale, Guacho, ve a dormir. Guacho, va a descansar. No, yo no voy a cambiar estas alturas menos. No te bendiga, Guachito. Descansa, papá. Ibeli, llegas el jueves. Ah, llegas en la noche, ok. Nada, nos estamos hablando. Descansa. Y nos hablamos viernes por la noche. A viernes vas a estar en el canal. El sábado podríamos tener un date. Tú y yo, Ibel. Oye, es mamá. Erick Ramos, léeme arriba. ¿Qué pasó, Erick? ¿Qué pasó, papito? Pero vuélvemelo a escribir. Me vas a seguir para arriba. Yo tan fiel a ustedes que estoy como una pendeja. dándole para arriba a esto. Dulces sueños, Tomás. Besito, mi amor. Eilín se va también. Buenas noches. Ah, no, Eilín, estás saludando. Desde las piedras, la primera vez que te escribo. Ay, Eilín, ya tienes aquí a la mamizonga por YouTube. Y por Mamizonga, con M mayúscula, mi fanpage nuevo. ¿Acaso le llama Mamizonga Corté? Los peritos están llorando. En realidad, eres calvo y con barba. Te voy dejando que voy a dormir. Me alegro conversar por aquí. Te me cuidas mucho, amor, y espero seguir conversando contigo siempre. Besos y abrazos. Descansa, descansa, papacito. Calvo y con barba, suena interesante. Un beso. ¿Qué pasa aquí? Esta se quiere salir. ¿Pero para dónde quieres ir para afuera, contra allá? Es que eres terrible, Carmela. No te puedes salir. Es hora de dormir, mi reina. ¿Por qué te quieres salir? ¿Por qué tú te quieres salir? ¿Estás mal cría con mamá? ¿A dónde quieres ir? Ay, me guayala. Espérate que no quiero que te caiga. ¿Por qué tú quieres seguir trepando? ¿Qué te pasa, chica? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Una rascajita de abuela? Oye el sonidito. ¿Qué tú quieres, mami? Ay, los primeros besos que me da. Ay, me da conmigo. ¿Qué tú quieres, mami? ¿Qué tú quieres, mamá? ¿Qué tú quieres, mami? O a mi email. Pero búscame, mami sonido oficial. Esta me guayó por aquí. O mi email que es este... angelwatergonzalez.gmail.com Sí, porque así, pues, voy aprendiendo. Porque yo creo que mi... Un chico que me estaba ayudando con... Con... Con mi fanpage. Cuando me hackearon. No creo que su fuerte sea YouTube. Yo creo que su fuerte sea YouTube. Ay, Dios mío. Una salchicha a esta hora. Tengo de ser de meter una salchicha a Carmela. La compré para hacerle un arrocito con salchicha que model quiere. Y miren, esta jodida tentación. Ay, mi pera se llama Carmela. Es que yo tenía el hombro. Se llama Carmela porque es una salchicha. Ay, Dios mío. Dale, Gualesca, mami sonido oficial, si quieres. Por Instagram o a mi email. Angel Warrior González. El González. Sí, voy a estar... Bueno, estoy esperando que Francis Rosa me diga cuándo grabo con él. Con el embustero. Esas pelitas son... Dash Hum. Son salchichas. Pero son... Su papá es Dappos. Double Dappos. Que son los que salen pintos y son bellos, bellos, bellos. Ah, nos seguimos en TikTok. ¿Y cómo te llamas en TikTok? ¿Te llamas igual? Dale, Gualesca. Sí, mamita. Ay, sí, me voy a comer a Carmela. Se me olvidó que yo le puse... Se me olvidó que yo le puse de nombre Carmela. Mira qué tú haces ahí. En esta casa todo el mundo coge fiaos. Miren esta. Gracias, Gualesca, ¿oíste? Por tu donativo de amor. ¿Qué haces ahí tan puta? Miren cómo se pone. Para que yo no la mande a bajar. Miren eso. Es que aquí todos somos perras. ¿Qué tú haces ahí? Al lado del dálmata. ¿Ah? Tú me estás dando pancita con tetita. Con leche. Que mamá te sobe la pancita. Sí, mi amor, sí. Tan buena madre. Hola, Beni. Sí, yo empecé a darle a TikTok a seguir a todo el mundo, es cierto. Sí, a mucha gente empecé pum, 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 pum y dije, coño, sí. Erick, ¿te sigo también en TikTok entonces? No, pues qué rico, para que ustedes vean. Que yo nada más no quiero que me sigan. Mira esta. Señores, el árbol de Navidad continúa puesto, por si acaso. Y miren estas cosas que están de comérselas. Esta es terrible, esta es Carmela. Esta es Azucena. Quieren a Azucena hermosa. Ahí viene. Y esta es Reina Victoria. Te quieren ahí con ellos, dale, mami, entra. Entra, ven. Ven a darle tetita. Esta casa está llena de perras. Así que nos miramos un poco arriba, mira. Para que nos rasquen. Se te paró el corazón que asustó, Erick, cuando te seguí en TikTok, de verdad. Y Goliat, así mismo. Sí, yo sigo a bastante gente. Sí, tírenle a Francis y díganselo. Mira qué pasa. Está grabando con todo el mundo y me han dejado a mi planta. Los perritos están bellos. Mis hijos están hermosos. Bueno, mis amores. Vamos a recogernos, ¿ok? Vamos a recogernos. Ya vieron los perritos. Vieron mi cuarto con su lucecita. Ya tienen noticias de que por ahí vamos a estar próximamente dando la fecha de experiencia. Vale. Llega mi cumpleaños por ahí. Vamos a coger una por aquí. Vamos a escuchar. Son ya. Erick, para contrataciones, mi amor, el mismo e-mail. Y en ese e-mail me dejas tu nombre, lo que estás interesado y el número de teléfono. Y esta que está aquí te llama, como llamo a toda la gente que me escribe de vida divina, a toda la gente que me escribe para todo, para los mamizonga jeans, para los perfumes. Es a través de ese e-mail. Angel de Ángel. Angel Warrior. González a gmail.com ¿Alguien puede escribirlo por aquí? Yo traté de escribir y no me dejó. ¿Alguien lo puede escribir? Vamos, que celebramos hasta los divorcios, para que lo sepan. Y la agenda se está llenando de cositas y de actividad más. Ahora voy a ensayar a la bachatera. O sea, voy a estar en la calle mucho. Este año es calle, 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 calle. Así que si me ven por ahí, fin de semana, pasándola chilling, en confianza me saludan. Y si me ven así con la lengua media enredada, que ustedes saben que estoy, mira, pasándola, hijo de puta de cabrón. Bueno, ¿está bien? Un besote. Los quiero mucho. Gracias por conectarse, por el cariño, por esto nuevo que aprendí hoy. De esta monetización no sabía nada. Gracias, señor, tú siempre. Y nada, ya vamos a cumplir una horita por aquí, así que es hora de que, mi águila, tú y yo, nos vayamos a dormir. ¿Te parece? Los quiero mucho. Hoy no voy para Instagram porque ya es la una y media más o menos por ahí. Mañana hago un livecito en Instagram. Para que se jalten. Lluvia de bendiciones. Para ti, para ti, para ti. Tanto, maluca. Mira, me voy. Los quiero. El botón. Bendiciones para todos, ¿ok? Bye.